Se vienen cambios en la fuerza pública de Pérez Celedón. El capitán Carlos Vargas cerrará su paso por el Ministerio de Seguridad y al mismo tiempo dejará su cargo como jefe cantonal para acogerse a su jubilación. Sí, gracias a Dios, ya llegando ya, concluyendo ya las labores acá en Pérez Celedón por más de cuatro años de servicio hacia el cantón de Pérez Celedón y a la vez también concluyendo labores dentro de la fuerza pública. Ya son 43 años de servicio al país. Con el retiro se acaban más de cuatro décadas dentro de la institución. Hay algo muy importante aquí, ya uno debe concluir con este ciclo y dedicarse ya a lo personal, a disfrutar, a pasear, porque así debe ser, disfrutar en familia y totalmente desconectar el sistema en el cual más de la mitad de mi vida he pasado en fuerza pública y hacer un cambio ya totalmente. Sobre su paso por Pérez Celedón, el capitán Vargas expresó Muchas amistades, muchos amigos. Yo aquí estuve hace 26 años en Pérez Celedón, trabajé por dos años y siempre soñé, siempre lo he hablado muchas veces, siempre soñé ser jefe de Pérez Celedón y lo obtuve y qué más, todavía cerrando aquí en Pérez Celedón por cuatro años. Y sobre la nostalgia, ¿qué dijo este hombre de 62 años? Bueno, yo esto me he venido preparando más o menos hace un año donde uno tiene que irse desconectando poco a poco. Es un trabajo muy fuerte, es desgastante, el manejo de recursos humanos, manejo personal no es fácil. Aparte de eso le podemos sumar también la problemática con la cual hay que hacerle frente en la labor día a día, tratar de solucionar problemas con el recurso que uno tenga o en ese momento podemos trabajar atendiendo a las comunidades, no es fácil. Entonces, me he venido preparando y no, no estoy bien, gracias al señor. Desde la Dirección Regional de la Fuerza Pública también hubo palabras. Para nosotros es una gran pérdida que el capitán Carlos Vargas se acoja a su jubilación, sin embargo, como trabajador él tiene todo el derecho y creo que es la mejor recompensa que se le puede dar a una persona que le ha entregado alma, vida y corazón a esta institución. Ha sido un gran referente, su disciplina, su entrega al trabajo, su disposición es increíble y la verdad que nosotros nos sentimos tristes porque nos deja, pero también nos sentimos contentos de que él pueda disfrutar de su jubilación. En los próximos días se conocerá al nuevo jefe cantonal que tendrá la Fuerza Pública en Pérez Celedón.